Muy buenas tardes Hola bicicleteros, no bicicleteras, no bicicleteras, no bicicleteras, todo el mundo en general Nada, he recibido una petición de las que más me gustan hacer en el mundo personalmente que es colaborar y ayudar a una gente que es digna de admirar porque sí que son héroes son una gente que tienen discapacidades y que por sus cojones, aunque suene mal decirlo, pero es así, hacen las cosas y están haciendo un reto que es hacer el camino de Santiago desde Roma hasta Santiago esta gente está llegando a León, llega mañana y el vídeo este es para hacer una quedada a las 10 de la mañana donde el Latin Lover en Puente Castro, el puente de Puente Castro, Mercadona, esa zona de ahí vamos a salir a las 10 de la mañana a buscarlos para luego venir con ellos a hacer la entrada a León que yo creo que se merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto el mío lo tienen por supuesto y la colaboración, la ayuda y lo que necesiten también lo tienen por supuesto entonces a las 10 de la mañana quedamos ahí para todo el mundo que nos quiera acompañar con esta bicicleta con la de carretera, aunque cada uno puede llevar la bici que quiera porque vamos a ir al ritmo de todos los niveles Iván Bragado es el chico que está haciendo esto con más gente, pero es el que tiene discapacidad y entonces va con una bici adaptada especial y tiene unos huevos como el caballo espartero mañana vamos a hacer algo con ellos que es acompañarlo hasta León y mañana os lo presento y os digo un poco todo lo que están haciendo así que animo a todo el mundo a que participe y se anime a hacer la entrada con ellos muchas gracias el proyecto se llama Discamino, lo podéis encontrar en Facebook él es Iván Bragado al que acompañaremos mañana ejemplo de superación todos ellos, os esperamos, gracias gracias